Perdona caballero, no puedo aparcar ahí, es para discapacitados. Él no sabe que yo me sé este truco. Te lo enseño a la gente, pero sí que puedo aparcar. Porque estoy enamorado y el amor es ciego y la ceguera es una discapacidad. Pero ¿cómo sabes eso? Porque sigo a Juan Morales.